Música Púntenme muy bien, todos saben bien Este es donde vengo, a donde voy y aquí estoy Una barba larga con corte camuflajeado y una negra esta ley Un gallo muy fino, un ácaro esmentado Me brindo su apoyo y aquí andamos operando Para divertirnos de unos gallos, buenos tragos y carreras de caballo La suerte en mi brazo, velete en mi mano Pilos al pendiente de la plaza voy punteando Siempre vigilando y defendiendo del gobierno y de los contra ese triángulo San Judas que me cuidé la bendición de mi madre Solo una cosa diré de las falsas amistades Cuando yo estaba plebe y no tenía nada Apenas ni me miraban, mucho menos ayudaban Trabajando desde abajo arriba voy Trabajando firmes para el señorón Un caballo blanco siempre está en mi mente Como quise al cuaco por el dólar fue mentado Andaba ensillado y opacado Tiro arriba y con la banda retumbando Martillando al tiro, aquí en el vacío Una semi ordena y una tepa lo que sea En mi mano un radio vigilando Y en la otra aprieto vereta Unas bucanitas con plebes a un lado Ya se empiezo el R y ya las cosas están tocando La de Boyubán fue locochón para empiezarte Y que retombe en ese triángulo San Judas que me cuidé la bendición de mi madre Solo una cosa diré de las falsas amistades Cuando yo estaba plebe y no tenía nada Apenas ni me miraban, mucho menos saludaban Trabajando desde abajo arriba voy Trabajando para el marro es un honor ¡Suscríbete al canal!